He vivido en esta casa por tanto tiempo, no es que esté triste, de hecho estoy muy contenta de tener una casa más nueva pero creo que de todos modos voy a extrañar este lugar donde viví momentos muy felices, igualmente ahora voy a estar más cerca de mi familia y eso me va a dar mucha felicidad también. La otra casa me va a dar menos trabajo porque es más pequeña eso es bueno. A esta edad me la paso yendo al baño, espero que sea cómodo el baño de la nueva casa, voy a preparar los bolsos y a cambiarme de ropa porque ya debe estar por venir yo yo con los niños y mi yerno, ese vago que nunca hace nada, me dijo que me va a llevar en su auto. Ya junté todas mis cosas, cuánto que tardan en venir, espero que no se hayan olvidado de mí, los esperaré de sentada porque ya me duelen mucho las rodillas, los años no vienen solos. Ya me atacó la nostalgia es hora de despedirse de mi querida casita, adiós y gracias por haberme refugiado de tantas tormentas. De todos modos volveré los fines de semana, no la voy a vender, cada domingo vendré a regar las plantas y a limpiar un poco. Kevin, ¿ya preparaste el auto para ir a buscar a la abuela? Obvio, ya está todo listo para salir, pero espera que tengo ganas de tomar algo. Bueno, está bien Kevin, pero ¿por qué te subes a la mesada? Estaba pisando las hormigas, cariño. ¡Sofi, no me apagues las luces! Me quiero ir a dormir, mami. Tu dormitorio es este. Sophie tiene su propio dormitorio, pero le gusta dormir en mi cama. Dice que es más cómoda. Bueno, le voy a dar de comer a Flor antes de ir a buscar a la abuela, porque ya está llorando de hambre. No sé por dónde anda Alex. Y ahora quién me apagó la luz. Alex, ¿dónde estás? ¿Vas a desayunar? Aquí estoy, mami. Toma, Alex. Toma tu leche y así nos podemos ir. Listo, mami. Me lo tomé todo rápido. Bueno, ¿quieres unas galletitas? Yo sí quiero una galletita, mami. Ya estoy preparando galletitas navideñas. Estaba muy rica. Bueno, si ya están listos, nos vamos. Sí, ya estoy lista, mami. Yo también estoy lista, mami. Bueno, pero Sophie, cuidado. No te subas a la silla. Yo quiero más leche, mami. Bueno, qué raro que me pidas tanta leche hoy. Listo, mami. Ahora sí podemos ir a buscar a la abuela. Sí, yo también quiero ir a buscar a la abuela. Ella me quiere mucho y siempre habla bien de mí. Un último café y nos vamos. Sí, es muy divertida. Pero no se suban a los muebles. Sophie, ¿le estás pegando a tu papá? Pórtate bien, Sophie, si no, no juego contigo a los autitos. No, pero Kevin, si nos tenemos que ir. Ay, Dios mío, me van a volver loca. No puedo salir de casa. ¿Dónde están las decoraciones de Halloween? Me gustaban mucho. No me digas que ya las quitaste. Sí, ya sé, Kevin, pero es que terminó Halloween. Halloween terminó tan rápido. Me gustaba que haya calabazas por todos lados. Kevin, te estás mojando las zapatillas. Bueno, con algo hay que divertirse o no. Vamos, niños. Tenemos que subir al auto. La abuela nos debe estar esperando muy entusiasmada. Guau, mami, tienes un nuevo look. Te ves muy bonita. Gracias, hija. Igual no hace falta que lo digas. Ya sé que soy tan hermosa y este peinado me hace más joven. Y no me importa mucho mi peinado. Lo que más me importa es la comida. Tengo hambre. ¿Dónde vamos a comer? Bueno, yo diría que vayamos a tu casa directamente porque allá preparé algo para que cuando lleguemos tengamos comida. Oh, parece que estuviste pensando en todos los detalles. Eres perfecta porque tienes mis genes. Claro que sí. Y como están mis nietitos queridos, se los ve tan contentos aunque un poco flacos, les das de comer yo-yo. Claro, están súper contentos de que vengas a vivir a nuestro barrio. Mira, mami, aquí está tu nueva casa. Es súper bonita. Sí se ve linda pero ¿quién dejó la puerta abierta? Seguro que fuiste vos, Kevin. Oye, Kevin, tengo hambre. ¿Me puedes invitar a comer a tu casa o no? Ya me iba a quejar de este sillón porque parece viejo pero está cómodo. Mis piernas cansadas y viejas te lo agradecen mucho. Está muy linda mi nueva casita. Ay, me encanta tu nueva casa. ¿No es súper, súper bonita? Sí, abuela. Está muy linda. Gracias y eso que ya me despeiné un poco. Yo-yo no te olvides de que tengo mucha hambre y los niños seguro que también. Bueno, no se preocupen. Yo les voy a preparar algo rico y mientras tanto les voy a poner música para que se diviertan. No, no, no. Quiero escuchar música. Quiero ver la televisión. Sí, suegrita. ¿Qué tal si miramos el partido de fútbol? No, Kevin. Si está mirando ella, ¿por qué le vas a poner un partido de fútbol? No le gusta. Bueno, está bien. Tendré que mirar este programa aburrido de la abuela. ¿Acaso me ves cara de que me guste mirar fútbol, Kevin? Bueno, bueno. Compartan el televisor porque en esta casa por el momento tenemos un solo televisor. Bueno, parece que a nadie le gusta el programa de televisión. Pueden cambiar de programa si no les gusta. No encuentro el control remoto, yo-yo. Bueno, ahora lo busco. Bueno, dejaré un ratito a Flor que juegue ahí. Kevin, ¿puedes mirar a Flor mientras sirvo la comida? Sí, ve tranquila, cariño. Bueno, a ver. Vamos a ver qué les hago de comer. Bueno, espero que les guste mucho lo que hice. No te enojes, pero no me gustan mucho los tacos, yo-yo. Le falta un poco de sal. Puedes hacer hamburguesas la próxima vez. Mami, me parece que Flor está llorando porque tiene sueño. Bueno, qué lástima que no les gustó. Le había puesto mucho esfuerzo. Está muy lindo el baño. Qué bueno porque pasaré bastante tiempo ahí. Ya te conté que tengo que ir bastante seguido. Kevin, no te acuestes en la cama de la abuela. Le vas a desarmar la cama. Es que por mirar ese programa de televisión tan aburrido me dio sueño. Ay, bueno, pero es que todavía ni siquiera vino a ver su dormitorio. Cuando venga a conocer su dormitorio va a estar todo desacomodado. Bueno, bueno, tienes razón, ok. Qué bueno que me pusieron una computadora aquí y un tocadiscos, justo lo que necesitaba. Mi amiga Marta me dijo que saca muchas recetas en YouTube. Niños, quédense quietos que ya me están poniendo nerviosa a esta edad. Ya no tengo tanta paciencia. Sophie, seguro tú sabes cómo usar esta cosa. Dime qué tecla tengo que tocar para ver las recetas. Sí, es verdad, abuela. Yo te enseño cómo usarla. Mira, tú tienes que apretar todas las teclas. Como que tengo que apretar todas las teclas, estás segura que no se va a romper esta cosa si apreto todo. Nena, te puedes bajar de la silla, me estás molestando. Oh, lo siento, abuela. Lo siento. Ese tocadiscos tiene buena música, no como la que escuchan algunos cuyo nombre empieza con K y termina en Ben. Bueno, y te gustó la casa. Está muy linda, ¿verdad? Sí me gustó mucho, es lujosa y cómoda, solo que hace un poco de frío acá adentro, compraré una estufa. Oiga, suegrita, a ver si me presta la computadora que tengo que mirar mis redes sociales. No, no, querido, la estoy usando yo y estoy aprendiendo, por favor, no me interrumpas. Bueno, bueno, no se peleen por la computadora. Además, creo que sería mejor que salgamos un rato afuera. ¿Vamos afuera? Bueno, querida, me parece bien. Espera un poco que apago esta cosa. Bueno, tendría que lavar los platos antes, pero bueno, vayamos un ratito afuera y luego lavaré los platos. Kevin, ¿qué estás haciendo? Estoy revisando que no haya arañas, alacranes, insectos que vayan a picar a la abuela. Ah, ok. Querida, ¿estás segura de que no se rompen las hoguitas de esta hamaca? O sea, ¿soporta mi peso o no? Soporta el peso de adultos también. Está preparada para eso. Me da un poco de miedo caerme, está un poco alto. ¿Qué hace este hombre, por favor? No te preocupes, suegrita, estoy probando que no se rompa. Lo hago por tu seguridad. Quédate tranquila, ya lo probé y si no se rompió hasta ahora no se rompe más. Ja, 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 qué gracioso este hombre. A ver si por su culpa me caigo al piso. Bueno, niños, vengan a saludar a la abuela. Ya nos tenemos que ir a casa. Madre, te subiste ahí arriba, te puedes caer. La abuela anda saltando paredes. ¿Cómo puede ser que a su edad andes saltando paredes? Vamos a casa. Sí, vamos. Adiós, querida. ¿Por qué se fueron los niños sin saludarme? Bueno, a veces hacen esas cosas. Son niños, no te preocupes. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, recuerda dejar tu like. También me ayuda mucho si dejas un comentario aquí abajo o si compartes este video con tus amigos. Puedes hacer clic aquí para suscribirte o puedes hacer clic aquí para ver más videos del canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.